Bueno, fíjese que estamos ya en los micrófonos del 88.9, Claudio, y está en la línea telefónica Alfonso Parra Salazar. Don Alfonso es el secretario del sindicato de empleados del ayuntamiento de Tlapacoyan. Parece ser que ha habido problemas allá en el ayuntamiento. Lo tomaron, no sé si ha tomado, don Alfonso. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con el ayuntamiento de Tlapacoyan? Sí, mire, desgraciadamente tenemos un problema atrasado del año pasado con la autoridad municipal, donde nuestras prestaciones no las pagaron. Entonces hay una deuda atrasada y una deuda ya de ahorita del 2013, pero a esa fecha ni siquiera la quincena ni el aguinaldo nos lo han hecho efectivo. No me digas, don Alfonso, entonces no les han pagado. Nada, 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 ahorita. ¿Y qué dice la alcaldesa? ¿Han tenido contacto con la alcaldesa de Tlapacoyan? No da la cara, definitivamente con nosotros no da la cara, definitivamente. No da la cara. ¿Y quién los atiende, don Alfonso? ¿Quién está a cargo del ayuntamiento? ¿Cómo está la acusa? Ahorita estamos en contacto con el síndico, el representante legal, pero desgraciadamente el síndico apenas tomó riendas en este caso, porque a él nunca lo habían tomado en cuenta, y apenas de 15 días para acá, ya él está viendo también este caso. Perfecto. ¿Y cómo van las negociaciones, don Alfonso? Pues supuestamente que hoy íbamos a tratar aquí a las 10 de la mañana el asunto, pero... ¿Con quién se iban a entrevistar a las 10 de la mañana? Con el síndico único, don Urbino Arcos. ¿Urbino Arcos? Urbino Arcos, sí, pero no se encuentra, supuestamente fue con la alcaldesa de Jalapa, junto con la primera regidora. Ah, perfecto. ¿Y la alcaldesa ni siquiera va al ayuntamiento? No, anda por Jalapa también, supuestamente, viendo eso. Ah, viendo. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuál sería el monto que se debe, don Alfonso? Bueno, ya ahorita con toda la deuda anterior del año pasado y esta, ya llega cerca de los 6 millones de pesos. ¿Los 6 millones? Ah, sí, ya va llegando cerca de los 6 millones de pesos. Entre todas las prestaciones... Aguinaldo, prestaciones, sueldo. Aguinaldo, exactamente, sí. ¿Y algunos compromisos del 2012 y parte del 2013? Sí, sí, del 2012, lo que nos adeura en el 2012 y ya lo de 2013. ¿Y usted, don Alfonso, qué está haciendo ahorita? ¿Dónde está ahorita usted? Nosotros estamos pasivos, estamos aquí ahorita en los barcos del Palacio. Los que están manifestando son gente de confianza de la Presidenta. Ah, pues pensamos que es una jugada de pared junto con ella, porque hasta la asesora jurídica está en frente haciendo un paro, supuestamente, pero pensamos nosotros que es una jugada de ellos. ¿Entonces están manifestando en el Palacio, pero no tiene nada que ver con ustedes? No, no, nosotros estamos en un rinconcito por acá esperando a que llegue. Mire, hubo un detalle por ahí, el Secretario General se llama Emiliano Pérez Fulvierta. Ajá. Yo estoy en el interior, él salió en una comisión precisamente a lo mismo. Sí. Yo me quedé en lugar de él. Ajá. Y, este, entonces, es la situación que está prevaleciendo aquí en Tapacoya. Caray. En el municipio. Y ustedes están en los bajos del Palacio, digamos. Estamos aquí en los bajos del Palacio. ¿Tomaron el Palacio, don Alfonso? Eh, que lo acaban de tomar el Palacio son las de confianza allegados de la Presidenta. Ah, los empleados de confianza de la Presidenta, ¿también se les debe? Claro, también a ellos y a los policías. Entonces, el sindicato de empleados que ustedes, el secretario, no están tomando el Palacio ustedes. Son gente de confianza de empleados de la alcaldesa. Bueno, estamos, vamos a buscar a la alcaldesa, vamos a ver, está usted pendiente en el 88.9 para ver qué nos dice la alcaldesa y cómo se puede resolver esto, ¿no? Antes de, pues, de mañana, que es Nochebuena, ¿qué le parece, don Alfonso? Definitivamente, sí, señor. Don Alfonso, estamos a sus órdenes en el 88.9. Muchísimas gracias por atender la llamada, ¿eh? Son por ti, muchas gracias. Gracias. Bueno, Alfonso Parra Salazar, secretario del Sindicato de Empleados del Ayuntamiento de Tlapacoyán. Y estamos buscando, Claudia, a la alcaldesa de Tlapacoyán. Dicen que no la han visto, que anda por Jalapa. Y ya se hablan de seis millones de pesos de pasivos y de aguinaldos. Vamos a ver qué suena. Entonces, sí, nos están confirmando que está tomado el Palacio de Tlapacoyán. Gracias. Gracias.